Hola, hola, bienvenido a todo el mundo. ¿Cómo se va? Vamos a comenzar esta jornada después de la lectura del versículo que es el Notre Père. Este lo vamos a decir ahora porque el jueves y el viernes nos conectamos por la cuestión de los exámenes. Pero veamos acá, dice Notre Père qui est dans le sud, que cada uno repartiera que tú eres el dueño, HIM�sty, cayerá que tú tenés nos envion clients, que cada uno de ellos face a mis voluntad como se haen en el cielo. Los elementalos destinos nos enseñan como nos abogamos a los mismos aquellos que nos haen en la frontera. Y no se espacpable a la tentación, sino que desideros en el Global Amén de mi voz, car c'est à toi qui appartinent le rhum, la puissance et la glorie pour toujours. Amen. Bien, esto es notre père, Matthieu 6, du 9 à 13. Matthieu 9, digo 6, perdón, del 9 al 3, es el Padre nuestro, es completamente el Padre nuestro. Ok, no voy a ir en orden, sino que más bien pidiendo que ustedes digan, yo voy a participar, yo lo voy a decir, ok. Vamos a ver, me voy a sacar su listado primero. Aquí está. Ok. Génesis, gracias, escuchemos a Génesis entonces. Me lo puede repetir, por favor. Claro que sí. Aquí va. Matthieu 6, 9, 13. Notre Père qui est dans le Sud, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu sainte, que ton Reine vient, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle fait dans le ciel. Donc, nous aujourd'hui, le pain nécessaire. Pardonne-nous nos tortres, comme nous pardonnons, nous aussi à ceux qui nous ont fait de tortres. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous de ma voie, car c'est à toi qui appartenons, le reine, la puissance et la glorie pour toujours. Amen. Mathieu 6, 9, 13. Notre Père qui est dans le Exil, que chacun reconnaisse que tu es le Dieu sainte, le Dieu sainte que ton Reine vient, que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est fendente, le ciel, tonneuse, ardui. Aujourd'hui, le pain nécessaire, pardonne-nous nos tortres, comme elle nous pardonnons, nous aussi à ceux qui nous ont fait de tortres. En expo à la tentation, mais délivre-nous, nous, 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 nous... Pour toujours, Amen. Amen. Bien, merci, merci, merci. Vamos a ver aquí. Genesis, ¿verdad? Ok. Carolina Pacheco, vamos. Ok, pero tal vez más adelante le pida ayuda. Claro, ya, se lo vuelvo a decir. Mathieu 6, bueno, llego el momento, llego el momento, sí, dígame, por favor. 6, 9, 13. 6, 9, 13. Mathieu 6, 9, 13. No, no te perds, qu'est-ce que dans les yeux? Que, ¿ahí comme elle? Que chacun reconnaisse? Que chacun reconnaisse? Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu, Volunté? Volunté? Ah, j'ai asme, Comme elle est dans les ciels. Dans les îles? Ah? Deux, de nouveau? Deux, de nouveau, non le écoute? Dans les îles? Dónde nos... En el libro, Nú Duván, ¿ahí cómo era? Ma Voz. Ma Voz. Muy bien. Lo siguiente. Carcea toi. Carcea toi que apartiné le rey, la poisson et la glorie. Por tu, amén. Muy bien, merci. Vamos con Kelvin. A ver, Kelvin. ¿Me podría leer? Es Mathew, por favor. Vaya. Mathew 6, 9, 13. Mathew 6, 9, 13. Mathew 7, 14. Ok, muy bien, merci. Vamos con Camila Nicole. ¿Me puede leer donde dice Matthew? Por favor. Ok, esperemos, solo Kelvin. Ok. Matthew 6, 9, 13. Matthew 6, 9, 13. ¿Cómo se le dice ahí? La reine. Le reine, perdón, no dice la, le dice le. Le reine. Le reine. La puñita. La puñita. Et la gloria. Por todo, amén. Ok, merci. Vamos con Vania. Notre Père, qui est dans le sud, qui chacun reconnaît que tu es le doux, que ton reine bien, que chacun sur la terre fassait ta volonté, comment elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui les pains nécessaires. Ok, muy bien, merci. Ok, muy bien, merci. A ver, ¿quién más? Solamente han ido cuatro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les tengo por acá el ejercicio que vamos a realizar. Espérenme, ahorita se los comparto. Aquí está. Aquí está. Ah, Jaime. Ok, Jaime. Jaime va a participar. Ok, Jaime. Sí. Jaime. Matisse, 1913. N'a fait, une session que chacun reconnaît que tu es le doux, que ton revient, que chacun se refiere par ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. Tu n'as prie que tu es le doux, que tu es le doux, que ton revient, comme elle a fait dans le ciel. Tu n'as pas non, tu es le doux, mais tu es le doux, que tu es le doux par ta volonté, comme elle a fait dans le ciel. Vas le doux par ta volonté. Amen. Ok, muy bien. Merci, Jaime. Ok, Nelly. Ok, muy bien. Ok, muy bien. Merci. A ver, ¿alguien más? No. Ok. Vamos entonces. Ahora por aquí, Pi. Y aquí. Ok. Acá vamos a ver, repasar números, 10 de la semana, estructura en general. Porque recuerden que ya no es como que no es como que un tema en específico que tenemos que practicar, sino más bien la comprensión de la lengua francesa. ¿Qué es que yo comprendo? ¿Cómo yo comprendo? ¿Cómo lo entiendo? ¿Qué comprendo? Bien. Vamos entonces acá. Veamos este video. Bienvenidos en Suisse. Pas tout à fait. En Suisse et ailleurs dans le monde, des villes portent le même nom. Mais est-ce qu'on y vit de la même façon? Bienvenidos a Agra, India. My name is France. My name is England. To the South California. I love North Korea. No participantes, le temps d'une semaine, vont échanger leur travail, leur passe-temps favori et leur cadre familial. Oui, nous sommes bien à Baden, Baden en France. Un paisible village de Bretagne où le laisser faire et le savoir vivre sont pris très au sérieux. Le stress, ici, on ne connaît pas. La vie se passe principalement au bord de la mer et sur la mer. C'est du moins le cas pour ce couple d'amoureux, Yvan et sa compagne Sabine, deux esprits indépendants typiquement bretons. La Bretagne, on a d'abord une grosse identité personnelle, donc tout le monde est attaché aux racines de la région. Baden se situe sur le golfe du Morbihan. Morbihan, ça veut dire petite mer. La mer donc avec les fruits de mer, la pêche, les balades, la plage, enfin tout cet ensemble-là. C'est un petit paradis paisible, vraiment paisible où on n'est pas stressé, on est posé, on est serein. Beaucoup croient encore qu'en Bretagne, il n'y a pas internet ou la télévision, mais on a tout ce qu'il faut, tout se passe bien. Le plus bel endroit du monde. Mais même dans le plus bel endroit du monde, il faut travailler. Yvan a un métier éprouvant, il est ostréiculteur. Il y a plus de vingt ans, il reprenait l'entreprise de son père. J'aimerais bien que l'ostériculture se résume à juste manger des huîtres. Non, 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 il y a beaucoup, beaucoup de travail, un travail surtout physique et puis un travail surtout sous la longueur. J'ai diversifié mon entreprise pour ouvrir l'espace dégustation où les gens peuvent venir déguster ma production. Et puis en même temps, j'ai mis un bateau à l'eau pour aller faire découvrir le métier au grand public. Bonjour, messieurs, dames. Voici votre assiette du litre. Ok, bien. Bien, vaya, este sí está bastante larguito en comparación a los que usualmente solemos ver, pero es precisamente porque trata de varias cosas. Miren, lo vamos a ver a leer y quiero que vayan observando primero que sale al inicio, después de la montaña, donde dice que estamos, pero después que sucede. También, cuáles son algunas actividades, tradiciones, como que les vayan como tratando de memorizar. Ok, vamos a verlo nuevamente. Bienvenue en Suisse? Euh... pas tout à fait. En Suisse et ailleurs dans le monde, des villes portent le même nom. Mais est-ce qu'on y vit de la même façon? Bienvenue en Agra, India. Madame France. Nathan England. Lucerne California. Alain Noruega. Nos participants, le temps d'une semaine, vont échanger leur travail, leur passe-temps favori et leur cadre familial. Oui, nous sommes bien à Baden, Baden en France. Un paisible village de Bretagne où le laisser faire et le savoir vivre sont pris très au sérieux. Le stress, ici, on ne connaît pas. La vie se passe principalement au bord de la mer et sur la mer. C'est du moins le cas pour ce couple d'amoureux, Yvan et sa compagne Sabine, deux esprits indépendants typiquement bretons. La Bretagne, on a d'abord une grosse, grosse identité personnelle. Donc tout le monde est attaché aux racines de la région. Donc Baden se situe sur le golfe du Morbihan. Morbihan, ça veut dire petite mer. La mer donc avec les fruits de mer, la pêche, les balades, la plage, enfin tout cet ensemble là. C'est un petit paradis paisible, vraiment paisible où on n'est pas stressé, on est posé, on est serein. Beaucoup croient encore qu'en Bretagne, il n'y a pas Internet ou la télévision, mais on a tout ce qu'il faut, tout se passe bien. Le plus bel endroit du monde. Mais même dans le plus bel endroit du monde, il faut travailler. Yvan a un métier éprouvant, il est ostréiculteur. Il y a plus de 20 ans, il reprenait l'entreprise de son père. J'aimerais bien que l'ostériculture se résume à juste manger des huîtres. Non, 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 il y a beaucoup, beaucoup de travail, un travail surtout physique et puis un travail surtout sous la longueur. J'ai diversifié mon entreprise pour ouvrir l'espace dégustation où on peut, donc les gens peuvent venir déguster ma production. Et puis en même temps, j'ai mis un bateau à l'eau pour aller faire découvrir le métier au grand public. Bonjour, messieurs, dames. Voici votre asiette de vitre. Ok, muy bien. Ahora veamos lo primero. Acá. El número uno. Mire. Dans l'introduction. Desde el cero segundo hasta el segundo treinta y siete. En la primera parte, desde el segundo cuarenta y cuatro hasta el minuto uno cincuenta y seis. Y en la segunda parte, desde el minuto uno cincuenta y siete hasta el final. ¿Qué es lo que sucede? A ver. En la introducción. Vamos a ver acá. Vean. En la introducción dice. Bienvenido en Suisse. Heu... Pas tout à fait. En Suisse et ailleurs dans le monde, des villes portent le même nom. Mais est-ce qu'on y vit de la même façon? Welcome to Agra India. Welcome to France. My name is France. My name is England. Lucerne, California. Lucerne, California. Alec. Norvegia. Nos participants, le temps d'une semaine, vont échanger leur travail, leur passe-temps favori et leur cadre familial. Ok, hasta ahí. Hasta ahí es el segundo treinta y siete. Ok. ¿Qué es lo primero? De paisaje de mer avec de batu. Un village y seis habitantes. De couples y seis famílias que se presentan. Un restaurante. De personas que trabajan con el fútbol de la mer. De pano con unos débiles. Aquí me mandan, dice, ah, de la peste, de passage de mer avec de batu. Ok. Si vemos aquí, pues sí, ¿no? Acá antes de la montaña aparece un paisaje, perdón, del mar con botes. Y luego, sí están las familias que se presentan. Pero antes de las familias que se presentan, ¿qué va? De pano con unos débiles. Correcto. De pano con unos débiles. Paneles con nombres de villas o de las ciudades, ¿no? Vamos aquí, ¿no? Correcto. Pas todo a fait. En Suisse y ailleurs dans el mundo. Ok. Luego, habrá algo más aquí, no sé. A mí me parece que sí, ¿no? Des villas portan los mismos, ¿no? Pero ¿est-ce que vivimos de la misma manera? Bienvenidos a Agra, India. ¿Qué es eso? De couples y de famílias que se presentan. Un restaurante de personas que trabajan. Un village y sus habitantes. ¿Verdad que sí? Son parejas y sus familias que se presentan. Yo siento que esas tres van ahí, chicos. ¿Qué dicen los demás? Oui. Oui. Ok. Vamos con el minuto, digo, con el segundo cuarenta y cuatro, al minuto uno cincuenta. ¡Verdad, Francia! ¡Verdad! 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 Hasta el minuto uno cincuenta y seis. ¡Verdad! 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 Un paisible village de Bretagne où le laisser-faire et le savoir-vivre sont pris très au sérieux. Le stress, ici, on ne connaît pas. La vie se passe principalement au bord de la mer et sur la mer. C'est du moins le cas pour ce couple d'amoureux, Yvan et sa compagne Sabine, deux esprits indépendants typiquement bretons. La Bretagne, on a d'abord une grosse, grosse identité personnelle. Donc tout le monde est attaché aux racines de la région. Donc Badène se situe sur le golfe du Morbihan. Morbihan, ça veut dire petite mer. La mer donc avec les fruits de mer, la pêche, les balades, la plage, enfin tout cet ensemble-là. C'est un petit paradis paisible, vraiment paisible où on n'est pas stressé, on est posé, on est serein. Beaucoup croient encore qu'en Bretagne, il n'y a pas Internet ou la télévision. Mais on a tout ce qu'il faut, tout se passe bien. Le plus bel endroit du monde. Voilà, c'est dit. Des personnes qui travaillent avec des produits de mer, un village s'habitant, un restaurant ou mangent des outrices. Des personnes qui travaillent avec des produits de mer. Ok. Si, ¿verdad? Si se fijan... Uy, no era aquí. Esperen, esperen, me equivoqué. Era aquí. Estos dos que estaban hablando aquí, esta pareja, hablaba de eso, de la pesca. Este, por aquí decía, miren, de la pesca, las redadas, o sea, así. La patch, la pesca individual, y la velats, con la red, o sea, cuando es así. Y también que trabajan en la playa. Pero me llama la atención porque aquí al fondo se ve como un lugar como que fuera restaurante. Pero, es lo único que aparece, ¿verdad? Quiero ver. Estos otros no son restaurantes, creo yo. Son como los lugares donde guardan lo que van pescando, lo que van sacando del mar. Puede ser que ese también, ahí yo esté confundida. Vamos a ver. Yo creo, no sé. Veamos la última parte. La Bretagne, primero, tiene una gran identidad personal. Entonces, todo el mundo está conectado a las racines de la región. Paradis Paisible. Partir de ahí, 1056. Pero, incluso en el mejor lugar del mundo, hay que trabajar. Iván tiene un trabajo de trabajo. Él es austrículta. Hace más de 20 años, él reprena la empresa de su padre. Un trabajo está en el negocio. Fue una Kendall. Si no, un trabajo está en el negocio. Toda mucho trabajo. Hay mucho trabajo. Un trabajo. Hace menos. Y, en el trabajo físico. Y, en el trabajo, solo en su largo. Y, en el trabajo largo. Hace más, se centraron por la venta. Hay una empresa para abrir la segunda espacienda. Me spoina la diversificación, donde la gente puede venir a la producción. Y, en el negocio. Y, en el mismo tiempo, un pecho a la agua para hacer el transporte en la empresa. Ok, ahora sí tengo dudas, en la que pusimos en la segunda, las personas que trabajan con los productos del mar, fíjense que ahí aparece que son ostreros, ellos son ostreros, entonces definitivamente esto de un restaurante donde se comen ostras, sí, verdad, estos sí van al final, pero y esta una ciudad o un pueblo y sus habitantes, será este pedacito, ir al principio. No, vea, en medio, en medio, verdad, en medio, va, vaya, sí, aquí está el pueblo y sus habitantes, ajá, ok, ahora, esas, el parrafito que está en medio, el primero, de personas que trabajan con los productos del mar, pues sí, ellos hablan de lo que hacen, vea, pero ¿será que lo dejamos en el primero, en el último o en el del medio? Bueno, ¿qué dicen ustedes? Dejémoslo así, dicen, bye, vamos, pues. Ay, no puede ser. Este, este iba para acá, entonces, este, este iba para acá, y no, pero este sí estaba aquí, chicos, se había ahí, había un paisaje con, con, con botes. Es cierto que al final también aparece, pero no puede ser, vamos a ver acá. Pero. Es cierto que hay botes en todo esto, hay botes, hay botes también, pero son más de pesca, lanchas. No estoy de acuerdo con el algoritmo. De esto, no, para mí que los botes y el paisaje están aquí al inicio, ¿eh? Así es que así lo vamos a dejar. Ay, nos sigue refutando, refutando esta. No, yo digo que no. Ok, bye, chicos. Este, antes que otra cosa, quiero recordarles entonces que el día jueves y viernes mañana es el día normal, donde no se conectan. Aprovechen, por favor, a repasar. En el examen va a venir como algo parecido a esto, que es para comprensión, no son temas específicos. Este, el jueves y el viernes son los dos días. Por favor, sigan las indicaciones según lo que les manden. Si, por ejemplo, el jueves les mandan que tienen que completar o trabajar con un cuestionario y no el enlace, pues entonces hagan eso, ¿no? El orden de cómo les van a mandar las cosas todavía no lo conozco. Entonces, hay que estar pendiente de eso, pero hay que apegarse. Si ahí dice que hay que hacer eso, hay que apegarse a eso. Si tiene una hora específica para enviarlo, tienen que tratar de enviarlo a la hora que se le solicita, ¿ok? Pero creo yo que les van a dar suficiente tiempo para que puedan realizarlo porque pues ya no es laboratorio ese examen, ¿no? Bueno, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? Ok, bueno. Seclea. Ok, seclea, merci. Me dio mucho gusto entonces escucharlos, leer sus nombres, no puedo decir verlos porque no les dejan ver, pero nos escuchamos, si Dios lo permite, el día lunes normal, clases normales. Venimos con nuevo tema, este, y bueno, sí, ya vamos de bajada en la parte, ya estamos en la parte primera del deslizadero para finalizar el año, y pues tenemos varias actividades todavía que hacer en este mes que no se ha terminado, ¿ok? Nos escuchamos entonces el lunes. Que Dios les bendiga sus evaluaciones. Ahí voy a estar pendiente. Agua. 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 Agua.